Hola que tal amigos, TepalizalanTV, Nintendo esta semana sorprendió a toda la comunidad del mundo de los videojuegos con un anuncio inesperado. El Nintendo Creators Program cerrará y acabará con toda su actividad el próximo mes de diciembre. Dale como se menciona en el tweet que ven en pantalla, Nintendo quiere eliminar todos los obstáculos a los creadores de contenido en YouTube y otras redes que tienen que enfrentarse si quieren subir sus videojuegos favoritos a internet. El programa empezó a operar en el año 2015 limitando las posibilidades de los creadores que no querían apoyar el servicio a la hora de subir videos relacionados con Nintendo. Sin embargo, motivado también por el próximo lanzamiento de Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo ha recapacitado en su decisión de hace unos años y dará fin a esta iniciativa muy pronto. Junto al anuncio, la compañía ha compartido también una guía de tipo de contenidos que se podrán publicar cuando el Creators Program cierre de manera definitiva. Para más detalles te invitamos a leer la descripción de este video. Ahora bien amigos, a pesar de toda la negatividad y controversia que hubo con el inicio de este programa, nosotros aquí en Palizalán TV queremos agradecer a Nintendo por esta iniciativa. Este programa era muy criticado a nivel mundial y siempre hubo bastantes reglas que hasta nosotros mismos siendo usuarios teníamos en desacuerdo. Pero aún así, este programa brindó la oportunidad para muchos países de habla hispana de ganar dinero con este contenido. Palizalán TV inició su camino en YouTube en el año 2016 y fue justamente gracias a las políticas de Nintendo Creators Program que lo pudimos hacer. Ecuador y muchos países hispanohablantes aún no tenían muchos de los privilegios y accesos que tienen con YouTube en estos momentos. Y por ende, si querías ganar algo de dinero en la plataforma, era muy complicado y a veces hasta necesitabas cumplir ciertos requisitos con algunas partners para poder lograrlo. Nintendo Creators nos dio la oportunidad en esta plataforma de empezar a ganar dinero desde el día 1 y sin tener ningún solo suscriptor. Y es así como nació el canal. Aparte de todo ingreso que era generado, era entregado vía Paypal y cualquier país podía participar. Nuestra experiencia en este programa fue normal. Habían muchos beneficios como el que he explicado que obteníamos, pero asimismo teníamos muchas limitantes en un inicio. Por poner un ejemplo, muchas veces no podíamos compartir noticias en el mismo día, ya que al inicio teníamos que esperar hasta 2 días para poder monetizar un video. Algo que sin duda alguna te hacía perder la tendencia vigente y nos desmotivaba bastante. Otro problema es que no podíamos subir contenido ligado a juegos tan populares como Pokémon, Smash Bros. o Fire Emblem por nombrar algunos. Ahora el futuro es bastante favorable para el canal, ya que no tenemos muchas de esas limitantes. Eso significa que ahora en Palizalán podremos subir contenido de cualquier juego que queramos y con eso se abre un millón de posibilidades. Aún así no todo es bueno porque ahora para lograr comprar los premios que se sortean aquí en el canal, tendremos que esperar juntar la cantidad mínima de 100 dólares para recibirla por parte de YouTube. Esperamos contar con todo su apoyo para lograr reunir a alcanzar esa cifra lo más pronto posible y seguir con los sorteos habituales que hacemos con la comunidad. Antes de despedirme quiero agradecer a Fred Bonder y al tío Gachi de Pizzle Rush que me ayudaron con su asesoramiento para poder resolver los inconvenientes que tuve al finalizar el Nintendo Creators Program. Muchas gracias amigos, espero que este sea un nuevo inicio y podamos compartir muchos más años juntos con muchos más juegos. Cualquier comentario, duda o sugerencia déjala aquí en los comentarios que trataré de ayudarte lo más pronto posible si dices que tú también eras miembro de Nintendo Creators Program. Me despido amigos y hasta una próxima. Mención especial a Jaime San Gamer quien en nuestros inicios nos ayudó y motivó para unirnos al Nintendo Creators Program. Donde quiera que estés amigo, muchas gracias por ese empujón. ¡Gracias! ¡Gracias!